Así es, es un grupo de jóvenes que forman parte de una coalición. Esta tarde vinieron a la Junta del Concilio y frente a nuestras cámaras nos dieron sus quejas. Los tiroteos con oficiales involucrados han ido en aumento en Compton, nos dicen estos jóvenes de la coalición Youth Justice, al igual que el abuso policial. María nos cuenta la trágica historia de su novio Dennis, que murió baleado en manos del sheriff hace seis meses en Compton. Pues me duele mucho de que él no es el único. Tengo otros amigos también que le han hecho cosas así, así que ellos no tengan nada la culpa de que los policías vengan y les hagan cosas. Esta tarde ellos presentaron este asunto ante los miembros del consejo. Quieren ver un cambio en su comunidad. Quieren que los sheriff sean evaluados y que se investigue el caso cuando matan a un civil. Y luego cuando estaban en un evento, me iba a ir a la casa, pero el último, yo era uno de los últimos que se iba, pero cuando me fui, me estaban pegando en la pata y no podía ni caminar para la casa. Isabel es profesora de secundaria. Dice que el uso de fuerza excesiva de los sheriff en Compton afecta la salud mental de sus estudiantes que tienen familia que han sido víctimas y ellos se quedan con el rencor. Los efectos que le hacen la juventud es muy impactante a lo académico, lo que tiene que ver con toda la atención a los estudios familiares. Muchos de ellos tienen como un impacto traumático. Ellos también le piden a los miembros del consejo facilitar la manera de abrir más centros de arte y recreación y así disminuir la violencia. En Compton, Rubí Campos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.